Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Dominical. En este 33º Domingo del Tiempo Ordinario, nos seguimos acercando a los últimos días del año litúrgico. Por eso, nos reunimos como familia de Dios para compartir su palabra. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada, recibimos a nuestro celebrante. Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte. Reunidos en tu nombre, gritando con ardor. Reunidos como niños que alegres van cantando y aclaman aleluya al nombre del Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Esta celebración eucarística la ofrecemos por todas las familias en este mes dedicado a pedirle al Señor que toda la familia, todos los miembros de la familia tengan los mismos sentimientos de Cristo, para que la familia sea cada día imagen de esa familia del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos, esa unidad perfecta, y también se asemeje a esta familia de Nazaret. También hoy clausuramos la semana de oración por las vocaciones sacerdotales, y les rogamos en esta eucaristía al dueño de la Mies que envíe más obreros a su Mies. Y finalmente ofrecemos esta eucaristía por el descanso eterno de Monseñor Juan Antonio Flores Santana, que fue obispo de La Vega y arzobispo de Santiago, al cumplirse hoy una semana de su sentido fallecimiento, que ahora desde la casa del Padre interceda por todos nosotros que somos peregrinos, para que cumplamos nuestra misión en esta tierra. Vamos a entrar a la presencia del Señor, dándole las gracias y bendiciendo su nombre. Pidámosle también el perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amado. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y en la tierra paz a los por el amado. Oremos. Concédenos, Señor, tu ayuda para entregarnos fielmente a tu servicio, porque solo en el cumplimiento de tu voluntad, podremos encontrar la felicidad verdadera. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En esta sabia primera lectura, tomada del libro de los proverbios, se hace elogio de la mujer luchadora, que con entrega y desprendimiento, asume su trabajo en bien de su familia, y extiende la mano a su prójimo sin importar su condición o necesidad. Escuchemos. Lectura del libro de los proverbios. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso, y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado, y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor, merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alabren en la plaza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. En esta carta, el apóstol San Pablo llama a los tesalonicenses a estar en la plaza de sus manos. Dichoso es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga de este sion. Que veas la propiedad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso es la bendición del hombre que teme al Señor. En esta carta, el apóstol San Pablo llama a los tesalonicenses a estar atentos. Pues del día del Señor no se sabe ni el momento ni el lugar. Por eso, somos llamados a estar preparados. Mantener la vigilancia y vivir conforme a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina. Como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy hace referencia a la parábola que Jesús dijo a sus discípulos sobre los talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y para ser sus colaboradores, debemos usarlos para nuestro bien y el de nuestro prójimo. Nos ponemos de pie y después del canto escucharemos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco millones me dejaste. Aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, dos millones me dejaste. Aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermano. El objetivo de la predicación de Jesús era el reino de los cielos. Hoy lo escuchamos aquí en este evangelio donde él utiliza una parábola para hablar de él. La parábola es un recurso literario. Vamos a decir unas imágenes de las realidades terrestres, digamos, para hablar de la, por comparación de las realidades celestiales, de aquellas cosas reveladas por el Señor. Entonces, él utilizó mucho las parábolas para hablar del reino de los cielos, pero él no solamente predicaba el reino, lo iba realizando con su poder. Iba desplazando el reino de las tinieblas, con su predicación y con sus milagros, con sus ejemplos. Iba construyendo ese reino, primero en el corazón de los hombres, llevando a los hombres al conocimiento de la verdad, reconciliando a los hombres con Dios, quitándole el pecado. Dándole esa luz para que conocieran el bien y dándole esa fuerza para realizarlo. De modo que esta obra de Cristo, el reino de Dios comienza, tiene su inicio en el corazón de los hombres y desde ahí se extiende a todas las demás realidades como viene siendo la familia y la misma sociedad. Siendo la iglesia, vamos a llamarle así, el signo y a la vez el instrumento de este reino. Esta obra de Cristo, él la encomienda a la iglesia, para que la iglesia la prosiga, la prolongue hasta su retorno. Entonces esta es nuestra tarea como miembro de la iglesia, construir el reino de los cielos en la tierra hasta que el Señor al final de los tiempos lo lleve ya a su conclusión, a su perfección. Seamos conscientes entonces de esta maravillosa obra de santificación y salvación de los hombres que el Señor nos ha confiado, que nos ha llamado a colaborar con Él. Él nos da todo esto que necesitamos, nos ha dado todos los medios necesarios para que este reino se construya. Nos ha llamado a formar parte de Él, nos ha dado la fe, nos ha dado el espíritu, nos ha dado su poder, nos ha dado su misión. Entonces vamos a revisar todos los bienes que hemos recibido del Señor para ponerlo al servicio del reino. Nuestra propia vida, la fe misma que tenemos, la vocación particular, tantas personas que han sido ejemplares y que también nos auxilian con sus oraciones, en fin, muchos talentos, dones, carismas, en fin, para nuestro bien, para que esto que Él ha puesto en nosotros, que nos ha entregado, dé mucho fruto. Vamos a hacernos responsables de ello, no vayamos a esconder el talento, sino a ser diligentes, a ponerlo al servicio del reino. Cuántos ejemplos maravillosos a lo largo de la historia de la iglesia, de hombres y mujeres y hasta niños, que han recibido esta fe, que han recibido esta llamada de Dios, y han dado ese ejemplo bellísimo, han hecho obras maravillosas. Ahora nos toca a nosotros, es el momento histórico nuestro. De un modo muy especial, en este mes, la iglesia se orienta a evangelizar a la familia, que en la familia crezca el reino de Cristo, que los miembros tengan también los mismos sentimientos de Cristo, para que cada familia sea un signo del reino también. Ahí reina el Señor, entonces hay diálogo entre todos, hay respeto, hay estima, hay comprensión, hay perdón, actitud de servicio, disponibilidad para los demás, etc. Los mismos sentimientos de Cristo, miren la humildad misma de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, se humilló, se entregó, y así cuando imitamos esta actitud de Cristo, esta mansedumbre y esta humildad, no hay duda, crece la familia, el reino de Dios se manifiesta en ella. Esperamos que de esta evangelización de la familia salgan muchos frutos enriquecedores. Cuántos frutos bellos, cuántos hombres, mujeres, brotan de familia cristiana bien evangelizada, que se comprometen con los demás, con la iglesia y con la sociedad. Ciertamente nosotros, si somos del Señor, si hemos creído en Él, estamos llamados a construir el reino, que nadie se esconda, que nadie se cruce de brazos, que nadie sea perezoso, sino que pongamos nuestro granito de arena, que la familia cristiana sea más evangelizada. Los jóvenes que tienen esta fe del Señor, que son miembros de la iglesia, están llamados entonces a producir el talento del matrimonio cristiano, de la familia. También los que ya tienen su familia, sus hijos, educarlos en la fe, con el ejemplo y la palabra, y de ese modo va creciendo el reino. Pero un fruto excelente en la familia es cuando alguien se decide para servir al Señor por completo. La vocación sacerdotal y la religiosa es una respuesta generosa al Señor para construir su reino. Es por amor a Cristo y por el reino. Oramos al Señor y desde el inicio hemos ofrecido esta eucaristía para que esa llamada del Señor obtenga respuesta de muchos jóvenes. Principalmente las vocaciones proceden de familias cristianas, ciertamente, donde se cultiva la fe. Pero no es algo absoluto, porque el Señor tiene sus caminos y es misericordioso con todo. Hemos conocido, de hecho, conocí una vez una familia que casi todos sus miembros eran de varios grupos cristianos no católicos. Y ahí de esa familia llamó el Señor a un jovencito y se hizo sacerdote y anda por ahí todavía sirviendo al Señor. Tiene ya varios años. ¿Y qué pasó? Se volvió un signo del Señor para toda la familia. Me acuerdo que en su ordenación asistieron casi todas las familias, cosas del Señor. También hubo una ocasión de un jovencito de familia judía que desde muy pequeño comenzó a conocer la vida de Cristo y también la iglesia a escondida de sus padres. Pero lo fue conociendo y según iba creciendo, sentí ese llamado de Dios. Ya no pudo aguantar más. Ese impulso y esa fe ya madurada en su interior, en una comida, en una ocasión con su familia, le manifestó a sus padres y a sus hermanos que quería hacerse cristiano. Eso no le gustó a la familia. De hecho, lo expulsaron del seno familiar. Encontró apoyo de los hermanos de la iglesia y poco tiempo después entró al seminario. Se hizo sacerdote. Perseveró maravillosamente como sacerdote y después lo hicieron al obispo, obispo de París. Me refiero al cardenal Jean-Marie Lustiger. Él fue hecho después cardenal de la iglesia católica. Él manifestó en un libro que escribió llamado El misterio de una elección. Cómo Dios lo llamó desde pequeño y el valor que tuvo que tener para afrontar esas dificultades. El temor, por ejemplo, de la reacción de sus padres. Pero cómo sintió el apoyo del Señor. De modo que hay ejemplos maravillosos. Cuando Dios llama, cuando Dios le da ese talento, esa vocación a una persona y se apoya en él, no hay duda, se levanta sobre esas dificultades y puede producir frutos abundantes para el reino de los cielos. Vamos a pedirle al Señor que siga llamando más personas, jóvenes, bien dispuestos, para entregarse tiempo completo con generosidad y alegría al servicio del reino de los cielos. Todos nosotros, hermanos, tienen su talento. No se están dados de modo igual para todos, pero sí estamos llamados todos igual a la santidad. Dios no tiene excepción de personas. Cada uno, según su llamada, contribuye al reino de los cielos. En el caso de las vocaciones sacerdotales y religiosas, algunas personas pueden ayudar con su oración. O todos, más bien. Todos estamos llamados a orar. Como dijo el Señor, rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Todos estamos llamados a esto, pero hay quienes dan un paso más adelante, contribuyen al sostenimiento de las vocaciones sacerdotales de diferentes modos, digamos, económicamente. Dan un paso más adelante. Y hay quienes, incluso, todavía más, no se contentan con orar y ayudar, sino que ellos mismos se ofrecen, algunos temporalmente y otros de tiempo completo, al servicio del reino y consagran su vida al Señor. Estos son frutos excelentes. Vamos a pedir al Señor que no falten en la iglesia. Entonces, en este ínterim que viene desde la subida de Cristo al cielo hasta su retorno, es el tiempo del reino, el tiempo de la iglesia. Y todos nosotros, como miembros de la iglesia, los talentos que el Señor nos ha dado, vamos a reconocerlo, vamos a agradecerlo, y vamos a ponerlo al servicio del reino, vamos a multiplicarlo, que más personas, por medio de nosotros, de nuestro ejemplo, de nuestro trabajo, de nuestra fe, de nuestras palabras, puedan también sumarse a esta obra de Cristo, encontrar en el Señor la vida, la verdad, la salvación, la santificación. Así que nadie, repito, vaya a esconder estos talentos, por temor, sino con la ayuda del Señor, convencido y alegre, vamos a construir el reino de Cristo aquí en la tierra, hasta que Él lo lleve al final de los tiempos a su perfección. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a presentar, vamos primero a profesar nuestra fe, y digamos todo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, con mucha confianza filial, vamos a elevar a Dios nuestro Padre nuestras súplicas. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, y por el Colegio Episcolar, para que Dios les conceda sabiduría y fortaleza para dirigir el Pueblo Santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los jefes de los estados, y por los que cooperan con ellos en el gobierno de las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo judío, por los musulmanes, por los creyentes de todas las religiones, y por los ateos, para que Dios Padre Todopoderoso los ilumine y los conduzca al descubrimiento de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, para que Dios los purifique de sus faltas, los llene del gozo de los santos, y le dé parte en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. De modo particular, oramos por el descanso eterno de Monseñor Juan Antonio Flores. También vamos a pedirle al Señor para que bendiga a la familia en este mes, y conceda que vaya creciendo en la fe, para que la familia permanezca unida y sean signo del reino de Cristo en la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también para que inspire en muchos jóvenes esa llamada a la vida sacerdotal y religiosa, y a la vez le dé luz y fuerza para responder con generosidad y alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestras súplicas, las que te hemos expresado, y las que están también en nuestros corazones, y realízalas según tu voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios y Padre nuestro, Toma este mal que ponemos en tus manos bendiciéndote. Señor Dios y Padre nuestro, Toma este vino que ponemos en tus manos bendiciéndote. Pan y vino te ofrecemos que luego serán Pan de vida y bebida para salvación Nuestras vidas y esperanzas, Nuestro amor por ti. Los ponemos en tus manos bendiciéndote. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que estos dones traídos a tu altar nos obtengan de ti, Señor y Dios nuestro la gracia de servirte con amor y la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Los ángeles y con los ángeles y con los ángeles y con los ángeles. Los ángeles y con los ángeles y con los ángeles. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado sea, gloria y alabanza a tu Señor. Santo Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. Y elevando los ojos a ti, Padre, Padre, pronunció la bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto como mi memorial. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado sea, gloria y alabanza, bendito y alabanza a tu Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, le plenamos su resurrección, fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu reino, de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Juan Antonio Flores, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también, Padre, de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir al Señor el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y la santificación de la familia. Vamos a hacerlo con esta oración que el mismo Cristo nos enseñó, digamos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. La paz del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos, Señor, tu paz. Hermanos, aquí está Jesucristo, hecho sacramento. El pan de vida, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Tu Señor me llaman. Tu Señor me llaman. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme, Señor contigo iré. Señor contigo iré. Tenaré en la orilla mis redes. Donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. Por mis obras sabrán que tú vives. Por mi esfuerzo abriré. Nuevas sendas de unidad y fraternidad. Señor contigo iré. Señor contigo iré. Señor contigo iré. Señor contigo iré. Ven y sígueme. 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 Oremos. Señor. Señor que nuestra participación en esta Eucaristía. Que tu hijo nos mandó celebrar como memorial suyo. Nos una siempre con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos queremos recordarle a todos que el próximo fin de semana. El próximo domingo día 23. Se va a llevar a cabo aquí en nuestra arquidiócesis la marcha o caminata por la familia. Va a partir desde la intercesión de la calle Abraham Lincoln con el malecón. Entonces la procesión se dirigirá hacia la plaza Juan Barón. A las nueve de la mañana es el lugar de encuentro. Les invitamos a todos. Ojalá les sea posible ir toda la familia a esta marcha como un testimonio de fe cristiano. Y también para enalvolar el valor de la familia en nuestra sociedad. También les recordamos que al concluirse hoy la jornada de oración por las vocaciones. Se invita a los fieles contribuir con el sostenimiento del seminario. Alguna persona lo pueden hacer directamente en su parroquia o a través de alguna, digamos, esa institución religiosa que pueda encaminarlo. O llevarlo personalmente al seminario como le parezca. Pero sí que sea esto una ofrenda al Señor de todos los fieles de la iglesia. Porque el seminario lo necesita para la formación de los futuros sacerdotes. Seguimos en oración por el descanso eterno del Monseñor Flores Santana. Obispo de La Vega y al subispo de Santiago. Que fue tan ejemplar, hombre humilde, sabio y buen pastor. Creo que toda la iglesia en nuestro país lo recordará. Esperamos que su labor dé mucho fruto también en nuestra iglesia. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Señor con Dios. Llevame donde los hombres necesiten tus palabras Necesitén tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí